¿Y si hubiese tantos universos como decisiones no tomadas? Un incógnita descabellante, pero para algunos con mucho sentido. Basando y tomando las palabras de Stephen Hopkins, se puede creer y decir que hay múltiples universos existentes, pero lo que no se sabe es cómo son ni cómo se crean esos universos. Y es ahí donde surge mi incógnita. ¿Por qué una probabilidad sea en cómo cambian las decisiones que tomamos, por más mínimo sea el cambio que éstas generen? Por ejemplo, un cambio extremo. ¿Qué hubiese pasado si en vez de que los españoles colonizaran América hubiesen tomado otra decisión? Es ahí, justo en esa decisión, donde todo podría ser diferente. Y puede ser que en un universo paralelo esto sea así. Ahora un ejemplo un poco más realista y actualizado. ¿Qué hubiese pasado si la primera persona en contagiarse de COVID-19 por alguna razón hubiese actuado de otra forma y tomado otras decisiones? Qué diferente hubiese sido nuestro 2020, ¿no? Y personalmente, a mí, me hubiese encantado que hubiese sido diferente. Estaría tomando decisiones arriesgadas sin importar las consecuencias y viviendo la vida como me gustaría. Y ahora un ejemplo más personal. Y es una incógnita universal llamada futuro. O más bien, ¿qué tan capaz soy para arriesgarme a ser quien de verdad quiero ser? Algo tan simple como ser auténtico, pero que al mismo tiempo tanto nos cuesta. Y como esta, miles y miles de preguntas de cambios significantes como la continuidad de tu vida o tan insignificantes como una lección del día a día. Pero hay algo que así le tengo una respuesta. Que por más que los universos sean infinitos, la vida no lo es. Y es por eso que te digo y me digo Viví y creá tu universo en base a decisiones tomadas. No te quedes con lo que podría haber sido. Viví y creá tu universo por el inestimable hecho de decidir lo que quieras hacer. Y si volvemos a la pregunta del principio Y si hubiese tantos universos como decisiones no tomadas La cantidad de universos probables sería infinita Para cada universo, otro yo Idéntico físicamente, pero con pensamientos muy distintos Para cada persona, miles de universos Tanto cósmicos como mentales Y para cada universo, miles de personas Gracias Gracias